Si usted está sediento de nuevas sensaciones, este verano visite las pirámides del Nuevo Vascolet y descubrirá un sabor secreto, absolutamente sano, fastidiosamente fresco. Un sabor que nunca ha visto la luz del sol, porque el sabor secreto del Nuevo Vascolet está celosamente guardado por la Vascongada. Gracias por ver el video.